A Alberto Fernández, que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Llegamos a este punto, Cristina lo planteó así, quiero ayudar al proyecto y me tocó esto. Porque Cristina es la referencia central de la política argentina, así que para mí es esencial. Las razones es que cree Cristina que yo sirvo más para este momento que ella. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Cuando empecé toda mi tarea de tratar de unir partes, me autoimpuse la idea de no ser candidato para poder hablarle a todos de la importancia de la unidad y que nadie piense que lo está haciendo en favor mío. Se va a tratar de tener que gobernar una Argentina otra vez en ruinas, con un pueblo otra vez empobrecido, está claro. Entonces que la coalición que gobierne deberá ser mucho más amplia que la que haya ganado las elecciones. El pasado solamente nos va a destruir, porque lo único inmutable es el pasado, pero volver al pasado sería autodestruirnos. Entramos en la agenda que el gobierno quiere hablar y no entramos en la agenda que el gobierno no quiere hablar. Lo único destructivo es seguir en este camino, es lo único destructivo. Pero igual yo no tengo ni siquiera ganas de polemizar con nadie. Lo que creo es que tenemos la oportunidad de abrir otra página. Alberto Fernández, que es nuestro candidato y que tiene la responsabilidad de conducir a la victoria el 27 de octubre, yo le quiero pedir que confíen y que tengan la plena convicción de que si cada uno de nosotros sale a convencer a aquel que hoy todavía está dudando, van a venir buenos tiempos. Somos capaces de construir buenos tiempos. Claramente me sorprendió porque no esperaba ni en este tiempo ni de esta manera la resolución de la expresidenta. Apoyamos rotundamente esta fórmula Fernández Fernández de Kirchner. Es como tenerlo a Messi, yo soy el 9 que hace los goles, así que ayuda mucho para poder avanzar. ¡Gracias!